¡Suscríbete! ¿Cuáles son los aspectos básicos que debería tocar el presidente en cuanto a temas fundamentales? Estamos en una etapa de reactivación económica y sobre ese punto, además, el de la generación de empleo, que también me parece que es fundamental. ¿Cuáles son los aspectos básicos que usted quisiera escuchar mañana del jefe del Estado? Sí, los políticos donde más se necesitan son épocas como estas de desastre, no tanto en el boom, en el crecimiento. Ahora se muestra la fibra de los políticos. La realidad es que Perú está en su peor recesión en más de 100 años y también encabezamos la lista mundial de fallecidos por millón. Entonces, lo que nos queda es esperar que la vacuna llegue a esta tierra. La vacuna existe, hay tres vacunas que están muy avanzadas, van a llegar posiblemente a Perú en julio del próximo año, ya como el siguiente gobierno. Entonces, el presidente Isarra como líder político tiene que guiarnos 12 meses más en ese desierto. Que tiene que ver básicamente con no caernos al lado del virus ni caernos al lado de la recesión. Es un tendero muy angosto, pero tiene que conducirnos hasta este momento, que llegue la vacuna y también entregarle poder al siguiente gobierno. Hacer su meta en los próximos dos meses. El presidente Vizcarra, en los dos discursos anteriores, es decir, el primer año y el segundo año, 28 de julio, ha jugado básicamente con el tema del impacto. Porque después de hacer una lista, no solamente de pretensiones y objetivos, por ejemplo, el primer año salió con el tema del referéndum, el segundo año con el adelanto de elecciones. En este 28 de julio, que es una circunstancia completamente distinta, ¿cuál debería ser el centro? Es decir, no ir al impacto, sino ir al detalle y tener también el centro de una información transparente para ver qué cosas se le viene a los peruanos en los próximos 12 meses. Sí, bueno, hay que hacer lo que sea necesario. Como decían los mejores libros de macroeconomía del año, se han escrito en mayo por los mejores economistas mundiales, y el ciclo era eso, hacer lo que sea necesario. ¿Para qué? Para evitar muertes y para evitar desempleos. Y Perú, en esas dos métricas, muerte y desempleo, lo está haciendo en el 10% peor del planeta. Entonces, lo que queda en el resto del periodo es tratar de mejorar ambos indicadores. Es decir, contener al virus, manteniendo lo mejor que podamos, por el lado del Ministerio de Salud, el tema del oxígeno, por ejemplo. Son cosas muy fáciles, ¿no? No estamos hablando de la mamatónica. Producir oxígeno es muy barato, pero hay que ver el oxígeno en Perú en cada avenida, si es necesario. Eso se puede hacer. Y en el año económico, minimizar la cesión, que ya está en ciernes, ¿no es cierto?, para proteger a los más desfavorecidos. Desfavorecidos, que básicamente son las personas nuevas, los nuevos pobres urbanos, mayores de 65 años, que son cabezas de hogar, que son los que más se han fragilizado. Un bono para ellos, ¿no? Un bono por los próximos 12 meses, para que puedan ser humanas de hogar, gente que viene en miedo de trabajar, que está arriba de su empleo y que tiene que resistir, ¿no? O sea, está planteando, en realidad, un bono de todos los meses como un ingreso, un salario mínimo para la gente más vulnerable. Pero se ha tenido mucha dificultad en mapear a esa gente vulnerable y, más bien, digamos, no ha llegado a quien debe llegar, a pesar de que se anunciaron estos subsidios inicialmente, ¿no? Es que hay que cambiar de método, ¿no? El método ahora es el inverso, es decir, la gente hace una declaración jurada y contra eso le hace el bono, sobre todo a los nuevos pobres urbanos, ¿no?, que han aumentado en estas pocas semanas. Señor Cuba, buenos días. Nos pasa con las cifras de los economistas algo parecido a lo que sucede con las cifras de los epidemiólogos. Yo veo, por ejemplo, un artículo firmado por los centros peruanos de economía que prevé una caída de 12.8 en el economy del fin de semana, se dice menos del 10%, otros se van hasta 20%. En todos los casos, el informe del IPE, publicado en el comercio el día de hoy, prevé que el crecimiento económico del próximo año podría ser de 10% y recuperar nuestra actividad económica anterior al COVID del año 22. ¿Bajo qué condiciones este escenario, me parece optimista, podría ser posible? Y específicamente, ¿qué hacer con la minería en el Perú en las condiciones actuales que estamos viendo? Sí, un poco para que el público entienda los números que son a veces medio complejos. Supongamos que en el 2019 hemos producido 100 y hemos caído el siguiente año 15%, entonces pasamos de 100 a 85, ¿no? Luego el próximo año subimos 10%, pero el 10% es de 85, o sea 8.5, nos vamos a 93.5, es decir, estamos en 93.5, todavía 6.5% por debajo del año inicial, que fue 100. Entonces tenemos que hacer dos años seguidos, un año de 10%, por ejemplo, el próximo año, y el siguiente año un 6% para recién volver a decir inicial del 2019. Por eso, en el mejor de los casos, esta crisis del coronavirus económica tomaría tres años, ese es el mejor escenario, ¿no? Y de ahí en adelante. Pero esto perdido en estos tres años, es irreluperable, ¿no? O sea, esa producción que nunca se hizo, ese ceviche que nunca se fabricó, ese ceviche que nunca se hizo, ya se perdió. Y eso es un costo enorme. Acumulado dos años, son más del 30% del TBI del año 2019, ¿no? Ese es el drama, que esto no es un juego, es la peor crisis económica tranquilamente en 100 años en el mundo, y en el Perú en particular. Porque el mundo caerá este año, según el Fondo Monetario y el Banco Mundial, cerca del 5%, y Perú va a ir tres veces más que eso, ¿no? Señor Cuba... ¿Son sectores productivos clave, señor Cuba, que le pregunté? Sí, claro, por supuesto. ¿Puesto que el precio del cobre es alto? Sí, sí, a fortuna. Y vamos, justamente la crisis externa golpea a Perú a través de una salida capital, una fuerte devaluación y también una caída fuerte de las materias primas. Este último no es el caso en Perú. Afortunadamente el cobre hoy día está en niveles parecidos al 2019 y el 2018. El oro también ha subido de precio, y el petróleo que importamos ha bajado, entonces eso también es favorable para el país. Entonces, no es un toque externo típico que afecta a Perú. Hay, en el Perú hoy día, 60 mil millones de dólares de proyectos de inversión minero. Supongamos que salen solamente 20% de esos proyectos. Estamos hablando de 10 mil millones de dólares, que equivale a toda la inversión pública. Es decir, si pudiésemos activar proyectos mineros que ya han pasado, que están listos para arrancar, eso equivale a toda la inversión pública del año. No son cifras menores. Y si es posible, como he dicho hoy día, hay financiamiento externo a plazos muy cómodos, a plazos muy bajos también, y están listos los proyectos. Y eso en el corto plazo, un proyecto minero no es exportación de metales. En el corto plazo es pura inversión en construcción. Tenemos mucho empleo. Es parecido a la inversión pública, en verdad, porque hay movimientos de tierras, gente en el mundo rural. Entonces, lo que está más a la mano para activar la economía, junto con la inversión pública, es la inversión en proyectos de exportación. Además de dinero, por supuesto, de agroexportación, porque los mercados de afuera siguen estando ahí. En cambio, la inversión privada vinculada al mercado doméstico es a la espera. Porque a nadie se le ocurre mañana hacer más restaurantes, ¿no? O más gimnasios. Entonces, esa inversión vinculada al mercado doméstico se va a demorar algunos años antes de activarse. Pero la inversión vinculada a exportar es ahora la que nos va a atacar de esto yo recesivo, ¿no? Señor Cuba, lo que especialistas han coincidido en esta pandemia es que lamentablemente el sector informal ha aumentado. Evidentemente por los efectos de carácter económico. Y que el gobierno debe afinar sus estrategias para atacar este tema. ¿Cuál sería para usted el correcto enfoque en este punto? O sea, reducir los niveles de informalidad surgidos a consecuencia de esta etapa tan dura que nos ha tocado vivir. A ver, lo que ha ocurrido en estos meses, en lo que había, por ejemplo, en Lima, el 50% del empleo, no es replicable el resto del año. Porque son ciertas de una cuarentena, ¿no es cierto? Cuando estaba prohibido también trabajar, producir y vender. El resto del año el empleo sin duda se va a recuperar. Y lo que no se va a recuperar son los salarios. Los salarios van a seguir cayendo. En la medida que la gente que ha estado guardada en sus casas sale a buscar empleo y no lo encuentra tan fácilmente, se van a acomodar empleos informales. Pero el salario va a caer, ¿no? Por su definición. Entonces vamos a tener dos mundos. El mundo informal, que va a crecer en su número y con salarios más bajos. Y el mundo formal, cuyo empleo va a caer. Pero la informalidad, como tanto, no va a avanzar mucho en términos de guarismos, ¿no? Porque estamos hablando de 30% de informalidad. Que cae el empleo 20%. Estamos hablando que la informalidad sube el 70 a 76. Eso no es lo central. Lo central es que haces con el 76, ¿no es cierto? Y hay medidas más o menos inteligentes para bajar la informalidad. Sí, que la trae. Pero no mucho tampoco. Porque los factores son estructurales. Tienen que ver con décadas de productividad, de capital humano, de pequeñas empresas. Pero sí se puede activar 10, 15% en el corto plazo. Sí. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar un poco también a desmenuzar algo de lo que estuvimos orgullosos en la última década, que es el crecimiento de una clase media emergente. Hablamos de alrededor de 13 millones de personas. Pero dentro de eso había un impacto específico y más grande, probablemente, incluso que en los sectores más vulnerables, que es lo que dicen los especialistas. Después de la pausa, conversamos sobre eso. Tenemos seis minutos en todo el país. Estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y conversamos con el economista Elmer Cuba, miembro del BCR y exdirector socio de Macroconsul, hablando de la situación y el impacto económico en el contexto de la pandemia. Le decía antes de la pausa, y resumo rápidamente mi reflexión, que como todos sabíamos, hemos sido muy orgullosos en la última década del crecimiento de una clase media. Pero era una clase media emergente, una clase media cuya sostenibilidad hoy se ha puesto a prueba y el impacto ha sido sumamente grande. Porque hablamos de millones de personas que habían logrado mejorar en algo su calidad de vida, superar la línea de pobreza, pero que en este momento, del día para el otro, es decir, en 24 horas que comenzó esta pandemia, nuevamente han bajado por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿qué hacer con esa clase media? Sí, efectivamente. Había, digamos, dos tipos de clase media. Una más consolidada, que es la que tienen, digamos, activos financieros que usar o pueden endeudarse, o tienen redes sociales para ayudarse. En cambio, una clase media emergente, que eran los expobres. Toda esta pobreza que ha caído en los últimos 20 años, esos pobres, si ya no lo son, son expobres, tampoco eran automáticamente una clase media, era una clase muy frágil, ¿no es cierto? Y ahora parte de esa clase media nueva, muy frágil, la ha vuelto a caer de manera muy importante. Uno lo puede ver, por ejemplo, indicadores de pago de alquileres, de pago de colegios, de pago de electricidad, de pago de telefonía. Son cifras cercanas a entre 40 y 50 por ciento de morosidad. Y ese es justamente donde se está viendo el gran problema. Estos mismos pobres están, pero van a ser transitorios. Yo estoy seguro que, digamos, la vacuna es algo real, la vacuna existe, está en proceso de prueba en el mundo, y va a estar disponible para el mundo desarrollado a fines del año. Entonces va a llegar a Perú, de todas maneras, a mediados del próximo año. Eso es verdad. Hay que acerrarnos a esa verdad y esperar 12 meses más. En ese contexto, cuando todos estemos vacunados, estas personas que ahora han engrosado la pobreza van a volver nuevamente a tener sus empleos de antes y van a volver a reconstruir sus patrimonios familiares. Por lo tanto, esa crisis todavía viene lo peor, ahora no ha pasado lo peor. Hemos contenedido al virus con la cuarentena, pero ahora hay que contener al virus trabajando. Esa es la parte más dura. Nos quedan 12 meses entonces de caminar en el desierto entre esos dos abismos, el abismo de la pandemia y el abismo del desempleo. Y tenemos que ser conducidos por el presidente Vicarra hasta ese momento. Elmercúa, ¿cómo se explica que hayan depósitos del Estado, depósitos del sector público en el Banco Central por 45 mil millones de soles, de los cuales se ha usado, creo, menos de 10%, es decir, 4 mil millones de soles? ¿Qué falta para que el dinero del Estado en el Banco Central, del cual usted es director, pueda ser invertido para promover Arranca Perú y para promover un agresivo plan de obras públicas? Sí, va a ser usado, no tengas ninguna duda, en los próximos 24 meses, porque la caída de ingresos tributarios ha sido colosal. Todo el fondo que teníamos de establección fiscal de 5 mil millones de dólares se va a gastar en esto. Los ingresos van a caer este año cerca de 12 mil millones de dólares, solamente por menor tributación. 12 mil millones de dólares equivale a todo lo que estamos hablando de los expuestos del Tesoro en el Banco. Esa generación se gastó, digamos, porque va a tener que sacarse para salir del gasto corriente, los sueldos, los bienes y servicios del Estado público. No hay manera de financiarlos si no es con ese fondeo que ya está ahí, que ya lo tenemos. Pero ya se gastó porque ya los impuestos van a quedar en esa misma magnitud, lamentablemente. Sí, señor Cuba, yo quería preguntarle si para usted han sido eficaces, qué resultados han tenido hasta el momento todas estas medidas dispuestas por el Ejecutivo para la reactivación económica después de, o en el marco, mejor dicho, de esta emergencia sanitaria. Programas como Reactiva Perú, Arranca Perú, la entrega de bonos a la población más necesitada. ¿Cuán eficaces han sido para usted? A ver, primero, digamos, el pecado original ha sido diseñar una cuarentena económica tan radical, de las más radicales del planeta. Países como la India quisieron también ir por ese camino y pronto se dieron cuenta que no era un camino viable para países en desarrollo. Solamente países desarrollados han podido soportar cuarentenas tan grandes y caídas de productos tan importantes. Entonces, dado eso que ya ocurrió, que ya fue diseñado así a mediados de marzo, las demás medidas han sido para soportar esa decisión. Entonces, la reactivación de Perú se embarca en ese momento, en ese contexto, ¿no? Que se están soltando 30 mil millones de soles para que las empresas puedan haber usado ese dinero en lugar de ventas, ¿no? O sea, son más o menos tres, cuatro meses que no han vendido y contra eso te endeudas por un mes más de ventas. Y la reactivación de Perú es un reforzamiento de esa idea para tener nuevamente financiamiento de capital de trabajo. Pero son medidas de soporte, de emergencia, no son reactivadoras, no son para mantener a las empresas vivas y a las familias con empleo. Esa fase ya está terminando ahora. O sea, es un balón de oxígeno nada más. Correcto, correcto. Estamos en la UCI económica, digamos, ¿no? Y ahora hay que salir al trabillón y después ir a la calle, poco a poco. Pero hay que rehabilitarse y eso cuesta. Sí, y es carísimo. Y ojo que es deuda, eso no es un regalo. La reactivación de Perú es deuda empresarial, ¿no? Están endeudando las empresas para no quebrar en el fondo, para pagar a sus proveedores, alquileres, salarios, y salir más adelante del problema, ¿no? El Mercuba, a la luz de las cosas que nos viene diciendo, ¿qué espera usted que diga mañana el presidente de la República en el Congreso? Yo espero un discurso muy humilde. No estamos hablando nada de altanería, ¿no? Perú está golpeadísimo en el planeta. Un discurso muy honesto que nos lleve por ese camino, como dije, de 12 meses más soportando este virus a raya para que no mate a más peruanos y comenzar poco a poco la reactivación. Que tiene que ver, como hablamos hace un momento, por un lado privado, que lo que ya está listo, la inversión dedicada al mundo exportador y minero, y por el lado público, la inversión pública, que también está lista. Todos esos proyectos por años han estado en la mesa, inclusive los que actualmente se están haciendo, como el aliado de metro, ¿no? Y nuevos proyectos como majestuos, etcétera, que también están listos, pueden ser el camino para comenzar a activar el país y entregar al próximo gobierno un país ya saliendo de la ruina. Muy honesto, pero con un espíritu de esperanza, porque evidentemente la realidad nos abruma, nos impacta. Muchas veces hemos escuchado al gobierno de propia boca señalar que si no se hubieran tomado estas medidas tan radicales, como usted le ha señalado, el pecado original de tener una cuarentena tan, pero tan cerrada inicialmente, hubiéramos estado hablando y contabilizando más de 100.000 muertes, ¿no? Y claro, ahora se está tratando de sincerar esa información, pero ese ha sido el discurso, digamos, hasta hace muy poco que comenzó a levantarse las cuarentenas. Sí, Mónica, no estamos diciendo que no hay que hacer cuarentena, ojo. Era necesario. Pero todos los países del mundo la han hecho de una u otra manera. Lo que estamos discutiendo es el grado de la misma, ¿no? No la eficiencia de la misma. Por supuesto que sin cuarentena estuviese un desastre de mayúsculos. La cuarentena ha sido muy útil, ha sido muy potente para mantener el virus a raya. Pero hemos perdido el tiempo de estos cuatro meses para ampliar la capacidad del sector de salud. Miren qué equipa, miren guano, cuando no hay oxígeno, algo elemental. Ni siquiera estamos hablando de seducidad. Estamos hablando de oxígeno, que es algo casi incomodito, ¿no? A eso me refería. Y también a la extensión de la cuarentena. No digo que no haberlo hecho de ninguna manera. Pero, digamos, hemos sido todos los errores, ¿no? Que ha habido algunas fases de entrada. ¿Qué pasaría, Elmer, si es que se plantean cuarentenas focalizadas? ¿Cuál sería el efecto de punto de vista económico? Yo creo que estamos... Ya estamos ahí, ¿no? No es una hipótesis. Ya estamos en cuarentenas focalizadas. Porque puede hacerse más fuerte mañana. Sí, no hay otra... Mira, la verdad, no hay otro remedio. Hasta la vacuna, el único remedio son cuarentenas, escapar del virus, cuarentenas focalizadas y tratamiento. Por supuesto que tenemos que mejorar el tema de oxígeno, repartir todos los líquidos básicos de imbexina y azitroquicina y todo eso que hoy día se está usando. Mira, queda soportar hasta la vacuna. No hay otro camino. No hay otra. Muy bien. Muchísimas gracias, Elmer Cuba, miembro del BCR, director de Macrocónsul, por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. 9 y 15, vamos a pausa, regresamos.